No lo dejes morir, no se tiene que vivir Cabe un peito, un par de tragos y quedo a tu lado Porque no puedo resistir, no Sentirá el día de paz, pero quiero dejar de vivir Y mi piel lo va a prohibir, hoy no se puede vivir Hoy en la noche no sube el tiempo Sentiendo de ganas revienta El reto me entiendes, me intento Si me haces nada, necesito tomar Mi piel es donde Puede que no se nos dé, pero es fascinante No se tiene que dejar de romperte, todo delante No existe amor al marido para internarte Casi mi piel es donde Puede que no se nos dé, pero es fascinante No se tiene que dejar de romperte, todo delante No existe amor al marido para internarte No existe amor al marido para internarte No existe amor al marido para internarte No existe amor al marido para ridiculously